¡Hola! Estamos nuevamente en otra parte del vlog de viaje Estoy aprovechando de grabar esto ahora que tengo un respiro de las clases ¡Oh! No se ve panqueque Pero nada, ahora les voy a mostrar lo que fue el lago Grey Esto es el mismo día, el 13 de noviembre Partimos nuestro viaje con mis papás tempranito en la mañana Porque resulta que ese mismo día iba a realizarse una carrera que hacen en Puerto Natales No me acuerdo cómo se llamaba, pero lo menciono en el video Y bueno, por esa misma razón decidimos emprender viaje re temprano Para alcanzar a llegar antes de que cortara la carretera Y imagínense, nos quedamos sin parque, así que partimos tempranito Y bueno, acá los dejo con el vlog Bueno, como les estaba contando Esta parte del vlog corresponde al lago Grey Acá vamos ya en camino al lago Grey Pero antes paramos, onda literal que por casualidad Y nos encontramos con este lago que se llama el lago porteño Es muy chistoso porque llegamos en la camioneta y se nos ocurrió parar por casualidad sacar fotos Y nos encontramos con este tremendo lago Y bueno, como pueden escuchar el viento fue un constante compañero Ya que además que estaba tan helado Yo creo que si no fuera por el viento habría hecho calor Pero en verdad el viento te enfría súper rápido También, onda, aprovechar de hacer un poco de publicidad O onda, usen bloqueador si van a esta zona Bueno, en cualquier lado en realidad Pero en esta zona sobre todo Por lo que la capa de ozono de acá es casi no existente Así que es súper importante ponerse un bloqueador O onda, a cada rato Están tomando las ruedas a Isengar ¡Qué chato! ¡Qué chato! Hay mucho viento ¿Qué chato? ¿Qué chato? ¿Esta es mi mamá? Entumida ¿Qué chato? Disculpa, ¿qué chato? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! Mi papá haciendo un numerito casi se matamos. Bueno, en esta parte ya estamos dentro del Parque Nacional Torres del Paine, así que les voy a contar un poco sobre el parque. Este parque es uno de los parques nacionales más importantes en Chile y cada año recibe visitantes de todo el mundo. y bastantes. Está ubicado en la región de Magallanes y la Antártica chilena, en la comuna de Torres del Paine, provincia de Última Esperanza. Y este parque fue creado por el Ministerio de Agricultura el 13 de mayo del año 1959. En 1978 se convirtió en una de las reservas de la Red Mundial de Biosfera del UNESCO y el 2013, en noviembre para ser exactos, pasó a ser la octava maravilla del mundo. Bueno, este parque es re famoso y famoso mundialmente, gracias a los macizos que le dan el nombre. Son unos gigantes de granitos que fueron modelados por la fuerza del hielo glacial. Mi mami. Miren allá. Yo creo que es como de turismo-aventura, algo así. Acá estamos, Mario, con el río Pico. ¿Qué onda el viento? Miren, me lo saqué. Acá llegamos por el puente para cruzar el río Pico. Es súper lindo, ¿verdad? Al lado había como un puente colgante que me imagino yo debe ser para turismo-aventura, pero de hecho ni siquiera vimos como la entrada a ese puente, entonces como, no sé, yo creo aquí es con turismo-aventura, aparte. Que se ve chistoso ya, porque se me viene chistosa. Vamos en camino a ver el lado grey. ¿Dónde está el glaciar? ¿Está bien, Mami? Sí. Así que... Por eso vamos más abrigados aquí, Júnico. Ahí atrás de la carrera. Y ya va a hacer la mostra de mi papá. Sí. Ahí se ven glaciares. Oh, esto es lo máximo que da el zoom. Bueno, la playa del lago Grey es uno de los lugares más visitados del parque porque hay la oportunidad de observar los icebergs de hielo azul que son demasiado lindos. Vamos a ver. Vamos como en una playa. La verdad, nunca me enseñé aquí abajo de ver cómo prende. Porque estamos como en la montaña. Cuando compré los tickets para visitar la zona con mi familia, debo decir que lo hice pensando en este lago porque necesitaba demasiado ver el glaciar y los icebergs antes de que se derritieran debido al calentamiento global. Entonces lo hice pensando en esto. Y bueno, de hecho, onda, anécdota. Me dio un montón de pena cuando después del viaje ya en Santiago estaba hablando con mi amigo Germán y él me dijo que también había ido al lago Grey. Y me mostró unas fotos. Después de que yo le mostré las mías, me dijo, oye, que hay poco hielo. Y yo como, ¿qué? Y claro, onda, en las fotos que tiene él. De hecho, sale en una foto tomando un pedazo de hielo y es como... Yo no vi tanto. Y me digo, ¿qué pena, po? Pero menos mal que ya por último vi el glaciar y vi los icebergs. Y fue muy bacán igual, de todas formas. Y bueno, de hecho, cuando llegamos a la playa, creo que vimos dos o tres icebergs. Después más adelante en el video, Sara. Bueno, la zona... Bueno, la zona que rodea el lago Grey está cubierta de hayas. Va a estos árboles milenarios que están en esta zona. Y pucha, no tuvimos la suerte de ver al carpintero magallánico. Pero mi hermana lo buscó en él. Lo que sí vimos fueron loros australes. Aunque no recuerdo si fue aquí o más adelante. Creo que fue un fuerte burde. Pero bueno, la cuestión es que estos loros son los únicos loros que existen en la región. Bueno, y después de caminar por el bosque, llegamos a una playa gigante de arena negra y piedra. Y loco, caminar por ahí no es muy relajado aquí, digamos. Hay que luchar contra el viento. Y bueno, la arena y las piedras hace que uno se hunda un poquito. Entonces, ya saben, si quieren ir al lago Grey hay que ponerse un poquito en formante. Y a ver, la caminata es como de una hora aproximadamente desde la entrada del trekking hasta la orilla del lago. Entonces igual tengan eso en consideración. Bueno, y depende también como de las condiciones de ese día, etc. Les aconsejo que vayan con cortavientos porque el viento es acuático. Y algo bacán y terrible a la vez, onda, para mí al menos, fue el segundo trekking que es para subir la colina o mini cerro, digámosle, que está junto al lago. Onda, bacán, porque detrás de la colina vimos los icebergs. Onda, si no lo hubiéramos hecho no habríamos podido verlos. Pero, onda, terrible para mí porque en verdad a las alturas y yo no nos llevamos muy bien. Entonces me la pasé pensando que voy a caer al lago y sufrí en el, pero valió la pena. Definitivamente valió la pena. ¡Vamos! 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 ¡Feliz la región! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. Ay, me entro que tengo frío en ver mis papis y mi hermana están allá atrás comiendo papito. Bueno, esa fue nuestra visita al lago Grey. Como vieron en el video, el viento está, pero es que, cuático. Pero no, maravilloso. En verdad, todo valió la pena. Estoy demasiado, demasiado contenta que insistí en que quería ver este lago porque hubo un momento que me enseñé a quedar fuera del viaje. Pero no, nada, maravilloso. De verdad, me encantó. Volvería, por supuesto. Me da pena, sí, que el hielo está desapareciendo tan rápido, tan rápido, pero bueno. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Ya saben que estoy subiendo esta seguidilla de videos, más que nada para editar y tener como un registro de mi viaje. grabé bastante, así que es por eso que no son videos como de 80 años, sino que clips cortos para poder resumir mejor mi viaje. Y nada, nos vemos en un próximo video. Ahí después seguimos dentro de Parque Nacional Torres del Paine, y ahí ya después nos fuimos a cazar montañas. Fue para ellos. Nos vemos. En estos momentos son las 9 de la noche. Miren la luz, por favor. Las 9 de la noche acá en Puerto Natales. Bueno, camino a Puerto Natales. Y no sé, se supone que esta cuestión tenían que abrirla a las 6. y se supone que esto vaya con la área.